¿Cuál es la mejor época para visitar Brindavan? En cualquier momento que nosotros queramos visitar Brindavan, puede ser muy hermoso. Pero, todo depende del interés que nosotros tengamos. Hay épocas muy especiales como Radastami, Yagmastami, Kartik, cuando se celebran festivales muy grandes. Pero, por ejemplo, Yagmastami o Radastami es en la época lluviosa. Ese puede ser un inconveniente para algunos. Si queremos ir en la época de Gorpurnima, cuando también coincide con el colorido festival de Holly, tirando colores, polvos de colores, también depende del interés, porque ese juego de los colores puede ser un inconveniente. Sin embargo, si queremos un clima muy agradable, puede ser en noviembre, diciembre, es un poquito frío, pero es todavía muy agradable. Y si nos gusta el clima realmente frío, enero es el mes. Y si alguien está interesado en el clima realmente caliente de Brindavan, entonces, junio o julio. Todo depende del interés y de la conciencia de Brindavan. ¡Gracias!